Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de Scène Leopard. Scène Leopard realmente no es un producto en sí, sino que es un sistema para poder comprar colonias. Colonias o más bien perfumes. Cuando dio perfumes podéis comprar un montón de marcas. Podéis comprar marcas que a lo mejor, por ejemplo, no sé, las has probado en una perfumería y te gustaría comprar un formato un poquito más pequeño. O, por ejemplo, perfumes que a lo mejor te gustan, pero a lo mejor son tan tan caros que a lo mejor no te puedes comprar lo que es el botelletero. Entonces, bueno, pues es una manera de, pues eso, de comprar perfume de una forma más barata sin tener que comprar de imitación. La idea, bueno, pues es comprar este, pues, pulverizador o como lo queráis llamar, que contiene perfume original. Tiene unos 10 mililitros y, bueno, pues la verdad es que dura bastante. Porque dentro de esos 10 mililitros, bueno, pues se estima más o menos que lo podéis utilizar unos 40 días, que serían como unas 200 veces. El formato, bueno, pues lo podéis comprar en plateado, como lo he elegido yo, o lo podéis comprar en color negro. Dependiendo un poco el perfume que elijáis, el precio variará. Pero vamos, para que os hagáis una idea, hay como tres baremos, dependiendo entre comillas lo caro que sea el perfume que elijáis. Uno vale 15,90, otro vale 18,90 y otro vale 29,90. Que son los precios que tienen ahora, cuando os hago este vídeo. Pero bueno, puede ser que a lo mejor varíen un poco. Porque, bueno, ahora como están así como de promoción. No me he traído la cajita, pero ahora en el zoom ya lo veis. Y si no, pues ya estáis viendo la imagen, porque os la estoy poniendo. De que son perfumes realmente originales. Como veis, si os estoy haciendo el zoom, que no lo sea, porque ahora mismo estoy hablando. Bueno, pues siempre viene lo que es el código de referencia y demás. Porque esto es importante. Ya no solamente por el tema de que estemos comprando un producto original. Que siempre a todas, o por lo menos a mí, me gusta, pues eso, que no me timen. Pero aparte de que no te timen, bueno, pues el tema de alergia. Es decir, que si por ejemplo, compráis un producto, y imaginaos, os da una alergia, o el producto viene efectuoso, o cualquier tipo de cosa. Pues con ese número de referencia, podéis iros a la marca en cuestión. Y decir, oye, este lote me ha salido mal. Cosa que es súper interesante de no comprar imitaciones. ¿Por qué? Pues porque no sabemos realmente lo que nos estamos poniendo. El perfume, como sabéis, bueno, pues es un montón de alquimia que hacen los perfumistas. Para conseguir un aroma. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que en esa alquimia tiene un montón de ingredientes. Con una base, bueno, pues de aceite y también con un poquito de alcohol. ¿Qué pasa? Pues que el alcohol, pues está testado. El aceite está testado. Los ingredientes están testados. Y todo está testado. Entonces, ¿qué pasa? Pues si compráis una imitación, pues no sabemos realmente lo que nos podemos poner. Y puede ser que nos estemos poniendo una bomba. Así que, oye, pues si queréis comprar perfumes de calidad a un buen precio. Este, por ejemplo, que no os lo he dicho. Es, bueno, pues Juliet Hasakam. Que es un perfume así como muy feminista. De hecho, yo creo que un poco radical por el nombre que le han dado. Pero, bueno, yo tenía muchísimas ganas de tener este perfume. Y, oye, pues es una manera de poder probarlo, poder usarla. Y luego, pues decidir si me merece la pena comprar el bote grande. O comprarme otro pequeñito como este. O comprarme otro pequeñito de otro aroma que a lo mejor, pues lo olí una vez. O tengo buen recuerdo. O no me quiero comprar el bote grande porque me gusta mucho cambiar. Bueno, pues un besito muy gordo. Espero que os haya parecido interesante. Ya me lo contáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!